Brasil Norte Misionero Rudecindo Garcés La región norte de Brasil está conformada por siete departamentos Amazonas, Pará, Acre, Rondonia, Roraima, Amapá y Tocantes En los tres primeros ya se establecieron seis distritos distribuidos Rogamos al señor de la Mies que envíe obreros a su Mies pues hay muchos lugares esperando un predicador Por la gracia de Dios la obra en esta región norte sigue avanzando y se han abierto cinco nuevas obras entre los departamentos de Pará y Amazonas En el mes de octubre del pasado año se hizo la convención regional de los tres departamentos Amazonas, Acre y Paré donde hubo más de 300 personas reunidas escuchando la palabra de Dios y recibiendo el Espíritu Santo También se realizaron varios bautismos en el nombre del Señor Jesús Se visitaron algunas zonas de la región debido a que la contingencia de salud que atraviesa este país tiene restringido el acceso a algunos lugares Brasil Sur Misionero Carlos Javier Hernández Después de dos años sin poder reunirse presencialmente el Cuerpo Ministerial de Pastores y sus familias de la región Centro Sur se encontraron en la Asamblea Distrital de Pastores para tratar temas administrativos, doctrinales y espirituales Es una bendición contarles que ya tienen 15 pastores al servicio de la iglesia Con el acompañamiento de nuestro hermano Reynel Galvis y el delegado del consistorio de ancianos el hermano Vicente Arango se realizó la ceremonia de ordenación de cuatro pastores en los distritos 1 y 3 En el mes de noviembre del año pasado se llevó a cabo la convención con el lema Ungidos 2021 Hubo más de 150 asistentes, entre ellos amigos y simpatizantes hermanos que pudieron recibir el Espíritu Santo y dos nuevas personas que se unieron a nuestra iglesia a través del bautismo en el nombre del Señor Dios ha permitido ir fortaleciendo las áreas de Escuela Dominical y Familias Se han estado haciendo cultos y evangelismo infantiles clases para niños y adolescentes Se tuvo la grata bendición de contar con la Semana de la Familia denominada Rescate tratando temas importantes para cada miembro del núcleo familiar Dios ha sido bueno y nos gozamos porque la obra en este país sigue creciendo Se abrieron cuatro obras en estados donde no se hacía presencia Estado de Santa Cataria al sur Estado de Goyas en el centro del país y Río de Janeiro donde ya contamos con una obra y pastores establecidos